TELÉFONO 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 ¡Qué increíble! E.T. es increíble E.T. Escuchame, E.T. Mira esto, mira esto ¿Qué es? TELÉFONO ¿Qué es? Mi casa Claro, es tu casa ¿Vos los fines de semana? Sí ¿Te quedás acá en la radio? Tungadunga ¿Te quedás acá en la radio? ¿Mujeres? Sí ¿Mirá? ¿Una verdadera y anhelada orgía? No, no, no E.T. me doy cuenta que estás desnudo Y no se te ve, no se te ve nada ¿Qué haces? Atendeme el teléfono ¿Cómo reaccionarías vos Si en tu casa suena Insistentemente El teléfono Una y otra vez Mil veces No te querés levantar Atender el teléfono Pero como no hay nadie La tranquilidad La paz Mental Es mucho más importante Que el descanso físico Entonces te levantás ¿Cómo reaccionaría vos? Si en tu casa suena el teléfono Atendés, decís hola Y alguien te dice Escuchame bien lo que te voy a decir Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Ay, no No los aguanto más No, no Necesito descansar Sí Cuidamelos No puedo más Uno no se duerme El otro no come Uno no se baña El otro no ordena el cuarto Reacciones 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 Ante situaciones inesperadas Estas son las reacciones Usted Puede ser el próximo Ya me vi lo que te voy a decir Opa ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? No los aguanto más ¿Y estos? Si me tenés que cobrar ¿Me cobras? A vos te encantan los niños Escuchame ¿Con quién estoy hablando? Opa Necesito paz Necesito paz Cuidamelos Bueno, andate y tirate al río Y ya te refrescás ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? No puedo más Uno no se duerme El otro no come Uno no se baña El otro no ordena el cuarto ¿Y qué pasa con eso? Gritan todo el día ¿Pero quién sos? Yo no tengo nietos que pasen por esa situación Necesito paz Necesito paz Bueno, mandelo a Nilda Si no tiene a quien llevárselo No Escuchame bien lo que te voy a decir Necesito descansar Creo que te equivocaste de número A vos te encantan los niños Una semana solo siete días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos ¿Ya está? Pará, ¿con quién pensás que estás hablando? No voy a hacer esto por mí Mañana por vos puedo hacer lo que me pidas Disculpame, pero te equivocaste de número Pero quedate con los nenes una semana Pará Necesito paz Soy una mujer viuda con hijos grandes ¿Qué? Cuidamelos Necesito paz Necesito paz Necesito paz Yo necesito paz también, pero te estás equivocando de persona Pero perdón Y que tú eres divorciado, separado Sí, opa Necesito paz Necesito paz Sí Si me tenés que cobrar, me cobras Cuidamelos Bueno, bueno Sí, con los que tengo en la escuela un poco me alcanzan, viste Pero igual, igual te los acepto A vos te encantan los niños Sí Hoy haces esto por mí Mañana por vos puedo hacer lo que me pidas Bueno, cómo no, cómo no Y si querés pedirme ahora, pedime Hago lo que quieras No, no Escuchame ¿Vos con quién estás hablando? Pero quedate con los nenes una semana Escuchame un poquito Necesito paz Necesito paz No los aguanto más Y no quiero hacer una tragedia No Pero escuchame, no te pongas tan acelerando No vale la pena Necesito paz Necesito paz Escuchame, venite y tréemelo No Ah, genial ¿Quién habla? Escuchame bien lo que te voy a decir ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Sí No los aguanto más No, no, no Estás hablando mal, te he equivocado Uh Necesito descansar ¿Pero quién es? Una semana, solo siete días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Ya está ¿Pero quién es? ¿Quién te habla? Mañana por vos puedo hacer lo que me pidas ¿Pero quién habla? Necesito paz ¡Necesito paz! ¿Pero quién habla, por favor? Hola Hola Escuchame bien lo que te voy a decir ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Ay Necesito descansar No, usted está equivocado Acá no llame más Si me tenés que cobrar, me cobras Una semana, solo siete días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ¿Ya está? No, por favor, no me llame más Porque le voy a decir Acá no tiene nada que hablar Si yo no tengo a nadie Necesito paz ¡Necesito paz! No, yo no tengo a nadie Así que corte ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Hoy Bueno, ahora decime quién sos Hoy haces esto por mí Mañana por vos puedo hacer lo que me pidas No, muchas gracias Paso Necesito paz Paso ¡Necesito paz! Bueno, buscala en otro lado Hola Hola Sí, hola ¿Quién habla? ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Necesito descansar Y bueno, descansar, hermano Yo no tengo hijos Si me tenés que cobrar, me cobras ¿A dónde estás? ¿A dónde estás llamando? A ver ¿A quién estás llamando? Solo siete días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingos ¿Ya está? Está bueno Andá y busca a la que le hiciste los hijos, hermano ¿Yo? No tengo nada que ver ¿Quién es usted? Necesito descansar ¿Quién es usted? No los aguanto más ¿Cuántos niños son? Necesito paz ¡Muy bien! ¡Necesito paz! Y bueno, ponelo en un albergue ¿Qué palabra albergue? Mucho bien lo que te voy a decir ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? No los aguanto más Necesito descansar ¿Está ahí? Una semana solo, siete días Hoy haces esto por mí Mañana por vos puedo hacer lo que me pidas Y si querés pedirme ahora, pedíme Pero no, escúchame Yo no estoy en edad de cuidar chicos Así que te agradezco la elección Pero no estoy en edad de cuidar chicos Gracias A vos te encantan los niños ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? ¿Andar qué? No se aguanto más ¿Qué chico? Necesito paz ¡Anda a tomar el culo! ¡Ey! Hola Hola Escuchame bien lo que te voy a decir ¿Te puedo mandar a los chicos una semana? Necesito descansar Necesito descansar Personajes Te cubro cicatrices Que alegra tu vivir Toquiño, si querés ganarte entradas dobles para ver a Toquiño En el Solís Toquiño al ciento uno siete Y al cero nueve cuatro Dos ocho dos Ocho cero dos Es viernes Y mi cuerpo necesita Siento malos pensamientos